Ahora sí que Juan Rivera no se quiso quedar callado, rompió el silencio y reaccionó a los señalamientos que le hizo su sobrina Chiquis Rivera. A través de una publicación, Juan Rivera reaccionó diciendo que al parecer todo este escándalo va a continuar de una manera muy sarcástica. Junto con un video musical, Juan Rivera escribió, al parecer esto continuará. Ya me conocen, ya saben cómo serán las cosas. Escondan sus carteras, regresó el c**tero. Varios de los seguidores de Juan lo cuestionaron acerca de las palabras de Chiquis. Juan Rivera no confirmó la cantidad, que supuestamente le deben sus sobrinos, los hijos de Jenny Rivera, pero sí dejó muy en claro que ellos no le quieren pagar, lo que él considera que es el dinero que merece. Y por esta razón lanzó una fuerte advertencia diciendo, Cuando vean los documentos de lo que yo generé y que no me quieren pagar nada, verán. En uno de los comentarios, un seguidor le escribió a Juan, el que busca, encuentra. Juan Rivera le contestó a esta persona diciendo, que él únicamente estaba pidiendo la cantidad de dinero, que él considera le toca por el bien de su familia. Con sus propias palabras, Juan escribió, Jenny trabajó por sus hijos como yo trabajé por los míos. Mis hijos no comen, ni viven del amor que les doy a otros. En el video en vivo que realizó Chiquis a través de su cuenta de Instagram, la cantante señaló a su tío Juan, de haber pedido un cuantioso pago. Chiquis platicó que su tío había mandado un email, asegurando que se le debía muchísimo dinero, por múltiples Jenny Vive, que también se le debía dinero por 29 canciones, a pesar de que a él, supuestamente le pagaban mensualmente. Además de esto, Chiquis agregó, Si Juan siente que no se le pagó suficiente, él tiene que hablar con Rosy sobre eso. Ella fue la jefa de él. Si se le pagó bien o mal, se le pagó por su trabajo. Una seguidora también se le puso enfrente a Juan Rivera, pidiéndole una explicación que entonces por qué. Tanto él como su hermana Rosy, supuestamente le hicieron firmar a los hijos de Jenny, un acuerdo para no hablar de la herencia y fortuna de Jenny Rivera. Acerca de esto, Juan escribió, Ja, 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 ¿yo hice eso? Yo no tengo nada que ver con la auditoría, por lo cual no tengo derecho a exigir algo así. Juan le estuvo contestando a todas estas personas diciendo lo siguiente. Me importa un comino que me afecten, de verdad. Sé exactamente lo que soy y ellos también. Pueden llamarme todo lo que quieran. Estoy sonriendo, comiéndome un chocolate Reese's. Vale la pena mencionar que dentro de todo este escándalo, Chiquis Rivera ni siquiera está incluida en la herencia de Jenny Rivera. Por esta razón, muchos internautas la han cuestionado. De que por qué se está metiendo en algo que no le incumbe. En pocas palabras, Chiquis no tiene ni pies ni cabeza en estas decisiones. Tal vez por eso ella se animó a hablar y romper el silencio, ya que ninguno de sus otros hermanos lo ha hecho. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.